¿Usted? Tu cuerpo hermoso, que eres tu hogar Ven, déjame sentir tu cuerpo mejor Acaríciame si queda, ven que te quiero ver Deja que recorran mis labios Tu cuerpo hermoso, soy un loco rap Pero mi vida es escandaloso Que tú me traes bien loco, mi vida Y eso no es cuenta Tomado de la mano, exploremos el planeta Que tú me traes bien loco, mami Eso es la neta Adicto al dolor, adicto a tu almada Adicto a tu calor también esas madrugadas Que tú eres mi neta vitalición Y no te quiero perder Es que ella Ustedes y ellos, ella Ustedes y aquellos, ella Es la que me hace volar Y tu cuerpo hermoso, quiero yo desnudar Y si, mira que flow, mira que tremendas rayas No envidias a nadie con el estilo que cargas Me laica, saber que rimo contigo Placa detrás de ti tantos besos Y le haces caso a esta lacra Que habla, tu bendito cuerpo Fue el inicio de no dormir en semanas Pensando que te acaricio Loco, soy ojos fuedos Millón de besos perversos Decreto mi locura Vive tu lengua que es cuerdo Me loco gran bravido Solo mendigando tu voz Enderezas al árbol que está torcido Por más enfermo que te parezca Desde otro río Mueve tus caderas Mientras penetro en tu oído Flow es flow Tu feeling que me arrebata De componer sin control Pones en fusión mi rata Pues es un tesoro en tu lápida Vía la encarnada Pero tus labios Saladuras me cantan Ella Ustedes y ellos Ella Ustedes y aquellos Ella Y solo ella Y es que ella Solo ella Y es que ella Ustedes y ellos Ella Ustedes y aquellos Ella Es la que me hace volar Y su cuerpo hermoso Quiero yo desnudar No hay un ruido No hay un ruido Que abrazo